bueno mientras estamos aquí en otro vídeo yo soy Tommy Boyd y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo conectar todo el equipo para el estudio de grabación el cual en otros vídeos estoy explicando que lo que se necesita y esta vez pues ya tenemos todo aquí tenemos los monitores tenemos el interface tenemos un micrófono etcétera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir paso por paso la primera cosa que vamos a conectar va a ser el micrófono a esta parte así que primero vamos a agarrar lo que es el micrófono tenemos dos entradas ustedes ya deben saber esto una es para el micrófono y otra es la entrada que va a ir conectada al interface entonces vamos a poner esto por aquí y vamos a guardar la entrada y la vamos a conectar acá y la otra parte que es la que hay en el micrófono se la vamos a conectar al micrófono entonces el micrófono ya está conectado ahora lo próximo que vamos a hacer es que vamos a conectar los monitores y estos son los cables que pues básicamente son son bastante cortos no son muy largos porque sólo ocupamos del monitor a la caja de sonido que es básicamente está aquí cerca así que vamos a agarrar una bella una de las estas puntas y la vamos a colocar normalmente está izquierda y derecha entonces está la vamos a colocar en donde dice izquierda y la otra vamos a la caja de la parte de atrás y de la marca con diga izquierda o sea izquierda con izquierda la ponemos aquí y ya tenemos conectado uno de los monitores vamos a tomar la otra y vamos a hacer básicamente lo mismo el monitor está derecha tenemos aquí y en la parte de atrás donde dice derecha y lo montamos ahora ahora ya ha conectado esto básicamente estamos casi listo para empezar a grabar ahora ponemos estos cables por aquí que los monitores ya están listos el micrófono está listo ahora lo único que falta es conectar el interface a la computadora digamos este cable de usb entonces uno de estos va aquí la parte de atrás se conecta acá y lógicamente pues buscamos el puerto usb de la computadora y ahí lo vamos a conectar por ejemplo en la mía ok ahora ya está todo conectado una vez conectado todo como pueden ver aquí está la luz que básicamente indica que pues ya hay poder o sea ya está encendida básicamente porque está entrando así que vamos a probar el sonido debe estar saliendo por los monitores cuando le suba acá donde el sonido está saliendo así que y ahora vamos a probar vamos a abrir el programa de grabación y vamos a verificar que está entrando el sonido bueno no lo pueden ver ahí pero vamos a grabar algo para que vean que si se está grabando lo que es la voz que está entrando por el micrófono estamos grabando 1,2,3,4 probando sonido así que como pueden ver ahí están los waveforms que básicamente estamos grabando todo lo que estamos diciendo en este momento paramos así que bueno podemos ver aquí que el sonido está entrando lo cual significa que todo está listo para que empezamos a grabar nuestro próximo proyecto musical así que esto ha sido todo por hoy yo soy también por music suscríbete a mi canal gracias por tu apoyo dios te bendiga a la próxima t r a n q u i l o y ahí es